¿Qué es el campo de los alimentos hoy a nivel mundial? Yo creo que el campo de los alimentos hoy a nivel mundial es muy amplio y tiene muchísimas oportunidades de trabajo y sobre todo muchísimas necesidades de soluciones técnicas y científicas. La formación de los recursos humanos es determinante para poder atender todas esas necesidades. Esta carrera surge a nivel, yo creo, nacional y a nivel mundial también con la importancia que están teniendo hoy los alimentos. Cuando uno habla de alimentos, obvio que no habla solo de lo que es la parte de ingestión, de nutrirse como ser humano, sino ya visto desde un punto ya desde lo que incluye la tecnología, la innovación, incluye una formación, o sea, no solo la carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos, a nivel tecnológico comercial, sino lo que buscamos es formar profesionales que tengan una idea global de lo que van a hacer cuando implica la manipulación de alimentos, desde su origen, desde esa semilla que ponemos en la tierra para que genere una planta, cuidando todo ese proceso intermedio de no contaminarla, hasta que llega al consumidor final. Es muy importante que la formación del estudiante esté desde el principio sustentada con los principios y los conceptos de innovación. Hay mucha cantidad de soluciones que son novedosas, que hoy no existen en materia de formulación, de tecnologías aplicadas al procesamiento, que seguramente van a ser portadoras de una gran creatividad y sobre todo van a ser aportadoras de nuevos conocimientos que van a terminar siendo innovaciones en el momento en que el mercado los absorba. La alimentación y el desarrollo de los alimentos requiere precisamente de que día a día el mercado tan competitivo que se presenta y las posibilidades de exportación son tan amplias que nuestro país debería aprovecharlas en una mayor intensidad y precisamente la innovación está basada en ese desarrollo competitivo. La innovación es precisamente, y este es un desafío muy importante, el desarrollo constante y permanente universidad-empresa. Esperamos que nuestros profesionales desarrollen tecnología, desarrollen este tipo de innovación, desarrollen productos, desarrollen ingredientes, desarrollen en el testeo de prueba a prueba y en el testeo del desarrollo científico. Y en el desarrollo científico, productos que sean aplicables a la industria y fundamentalmente a cubrir las necesidades de la sociedad. Es decir, si hoy estamos encarando productos pro vida, productos con desarrollo sustentable, es decir, protegiendo el medio ambiente y estamos buscando que estos profesionales se concienticen en estos campos, bueno, precisamente a esos campos van a ir destinados estos productos. Hoy el desarrollo de un producto requiere la protección del medio ambiente, requiere la protección de la calidad de vida. Entonces, el licenciado en tecnología de alimentos no solo está pensando en química, está pensando que ese producto que está desarrollando tiene que llegar a un consumidor y ser genuino y no ser nocivo y todavía con un ámbito cultural agregado. Esto hoy en la industria lleva un nombre muy típico y muy característico que se denomina sustentabilidad. La innovación va a ser la herramienta de la competitividad de las industrias de todos los sectores en el próximo siglo. Seguramente todas las industrias y la de los alimentos no van a ser una excepción, van a requerir de profesionales que además de muy bien formados desde el punto de vista técnico, tengan también capacidad innovadora.